190 y 191 Muy bien, vamos a iniciar entonces Vamos a iniciar con una oración Vamos a cerrar nuestros ojos Le voy a pedir favor a Sebastián Si nos dirigen para las oraciones Matemáticas Sí, por favor Muy bien, Señor Jesús Te damos gracias Porque nos has dado un día más de vida Señor, hoy te pedimos Que nos ayudes a salir de esta pandemia Señor, cura a las personas que están enfermas Y ayuda Aguárdanos en el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien, gracias Vamos a iniciar Con un video Hola, buenos días Buenas tardes Vamos a iniciar con un video Hola Esther Bienvenida 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 Hola Muy bien Esther les estaba contando a sus compañeros que hoy vamos, esta semana, vamos a tener unas actividades 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 cívicas Actividades cívicas Porque ustedes saben en qué mes estamos Alguien que me cuente en qué mes estamos En septiembre, mis ¿Y qué se celebra en septiembre? El día de la independencia, no Muy bien El día de la independencia, excelente Mis, pero qué así, qué cosas así físicas o algo así, ¿qué dijo? Actividades Ajá Les voy a contar así rapidito Vamos a trabajar en dos actividades Una va a ser de la marimba y sus papis les tienen que imprimir una marimba Y yo les voy a colocar unas actividades en la clase Zoom Y ese día, ustedes tienen que tener algún accesorio que represente a Guatemala Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene alguna blusa típica como Esther O si tuvieran una bandera de Guatemala O si tuvieran alguna artesanía de Guatemala ¿Sí? ¿Sí, Santi? Mis ¿Te mandaste? No sé si fue mi mamá que me enseñó un video O que era donde el que salió pasando, mis, en un bosque o algo así Ajá Fue un video Entonces aquí me lo enseñó Era el que se recuerda Ajá, es cierto Vamos a ver, Erick ¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo de todo lo que digo Ah, vaya Escoge uno Escoge uno Y ese es el que va a presentar Oye Solamente uno Bueno, yo pensé que ya no había más ¿Qué manda? Pensé que ya no había más Bien, aquí está Abby Está Esther Está Erick Está Sebastián Hoy solo nos hizo falta Yulisa Y Brian Que pues ya no se ha comentado ¿Verdad? Muy bien Vamos a iniciar chicos Y vamos a iniciar viendo este video Los polígonos Los polígonos Un polígono Está formado por una línea polígonal cerrada y su interior ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¡Emil! Gracias ¡Emil! ¡Me escucha! Observad Pues como esta línea recta Se va convirtiendo en una línea polígonal Es decir Va formando varios lados Y al final se cierra Pues bien Esto que veis es un polígono Fácil, ¿no? Un polígono Está formado por varios elementos El lado Es cada uno de los segmentos que forman el polígono El vértice Es el punto en el que se unen dos lados Y el ángulo Es el espacio formado entre dos semirrectas Que se unen en un punto Hay gran variedad de polígonos Y por eso los clasificamos de varias maneras La primera clasificación que podemos hacer Es si son polígonos regulares o irregulares Un polígono es regular Si todos sus lados y sus ángulos son iguales En estas imágenes lo podéis ver Todos estos polígonos son regulares Porque todos sus lados y sus ángulos son iguales En cambio Estos polígonos son Irregulares Porque no todos sus lados y sus ángulos son iguales Otra manera de clasificar a los polígonos Es por el número de lados que tienen Los polígonos que tienen tres lados Se llaman triángulos Los que tienen cuatro lados Se llaman cuadriláteros Los que tienen cinco lados Pentágonos Los que tienen seis Hexágonos Y así muchísimos más Ahora vamos a descubrir Los polígonos que se esconden En estas imágenes Observadlos bien ¿Veis algún polígono? ¡Muy bien! Como podéis ver Las pirámides Las velas del barco Estos edificios Y los paneles de las colmenas Donde las abejas hacen dulce miel Tienen forma de polígonos Ahora para que no se nos olvide Vamos a recordar lo más importante Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior Un polígono está formado por varios elementos Lado Vértice Y ángulo Los polígonos son regulares Si todos sus lados y ángulos son iguales Y los polígonos son irregulares Si todos sus lados y ángulos no son iguales Los polígonos también se pueden ver Por el número de lados que tengan Si tienen tres lados Son triángulos Si tienen cuatro Cuadriláteros Si tienen cinco Pentágonos Y si tienen seis Son hexágonos Pues ya hemos conocido a los polígonos Son interesantes ¿Eh? Adiós amigos Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning Muy bien chicos ¿Dónde? Muy bien Entonces Hoy vamos a ver los polígonos Páginas 190 y 191 Fecha del día de hoy Por favor 190 y 191 Fecha del día de hoy Hoy es 7 de septiembre del 2020 7 de septiembre del 2020 ¿Qué manda? 7 de septiembre es el 10 El 7 de septiembre 7 de septiembre 3 es el 10 No Hoy es 7 de septiembre O sea el lunes 7 de septiembre del 2020 O sea que es del 07 del 09 Porque estamos en el En el Noveno mes 07 Aquí lo estoy colocando abajo Del 09 ¿Manda? Páginas 190 190 y 191 Aquí voy a colocar las páginas abajo 190 Y 191 Fecha del día de hoy En estas dos páginas tenemos que colocar la fecha del día de hoy 190 y 191 ¿Dia mis? Muy bien Gracias Y vamos a iniciar entonces Muy bien Entonces acá chicos Pueden observar en pantalla Aquí hay unos polígonos Le voy a pedir favor a Santi Que me diga Si sabe cómo se llama El polígono Que está de color verde Aquí donde le estoy colocando el número uno ¿Usted sabe cómo se llama? El polígono El polígono Sí El polígono Muy bien Vamos a ver Esther ¿Me puede decir cómo se llama el polígono color amarillo? El polígono ¡Tiángulo, mi ¡Tiángulo! Muy bien Gracias mi amor Sebastián ¿Cómo se llama el polígono color rojo? El número tres Cuadrado, mi Cuadrado, excelente Abigail Abigail ¿Cómo se llama el polígono número cuatro? ¿Está Abigail por ahí? Vamos a abrir el polígono El teléfono pues se le trabó Tal vez se le trabó Sí, mi amor Tiene razón Vamos a ver Eric ¿Nos puedes ayudar con el polígono número cuatro? ¿Cómo se llama el polígono número cuatro? Amigos, cambia la pantalla Yo ya sé cuál es ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Rectángulo Rectángulo Muy bien El número cinco Miren Es un rombo Aquí tenemos un trabecio Un pentágono ¿Alguien sabe en este verde? Ah, no Es un Un óvalo Un óvalo Contemos cuántos lados tiene este polígono Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Seis ¿Cómo se llama este polígono? ¿Alguien sabe? El último es el hexágono Hexágono Muy bien Excelente Hexágono 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 Muy bien Ahora entonces Vamos a abrir nuestro libro en la página 190 y 191 Ahorita los voy a volver a compartir mi pantalla 190 y 191 Y vamos a iniciar Le voy a pedir por favor a Eric si me ayuda a iniciar con la lectura Gracias Gracias Muy bien Ahí estamos en la página 190 Escuchamos Eric Dice polígonos Dice Las señores de tránsito están dibujadas dentro de una figura Basta Dibucaré unas dentro de una frutánula Observa y responde las figuras que encierran las señales de tránsito están formadas por la�ola ¿Por líneas poligonales o por líneas guardias? Curvas. Muy bien, entonces dice, gracias Eric, las figuras que encierran las señales de tránsito están formadas por líneas poligonales o por líneas curvas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Poligonales? Poligonales, sí, poligonales. Muy bien, porque dice que, miren acá, si ustedes pueden observar la imagen, la pueden observar igual en su libro. Si nos recordamos, chicos, las poligonales están formadas por líneas rectas, ¿verdad? Entonces escriban por favor en su libro poligonales. Acá en esta línea van a escribir poligonales. Poligonales, aquí lo estoy colocando para que ustedes sepan y la vean mejor. Poligonales, pero ahora no se me da el otro. Ah, por eso, pero se los estoy poniendo aquí un poquito más grande. Ahora vamos a responder la siguiente. Vamos a ver, Sebastián. ¿Son abiertas o cerradas estas figuras donde están las señales de tránsito? ¿Son abiertas o son cerradas? Cerradas, muy bien. Entonces vamos a escribir cerradas y va con doble R, ¿oyeron, chicos? Porque cumple con la regla que debe de estar en medio de dos vocales para escribir la doble R. Cerradas. Cerradas. Muy bien, mientras ustedes terminan de escribir, yo les voy a leer. Las líneas poligonales cerradas y su interior forman polígonos, como lo vimos en el video. Si tienen cuatro lados cuadrado, aquí también tenemos otro de cuatro lados, pero dos, los que están a los extremos son iguales y el que está arriba y abajo también. Tiene cuatro lados que no son iguales, ¿verdad? Este se llama rectángulo. En cambio, el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. El que tiene tres lados se llama triángulo. Y aquí tenemos el rombo, que es un cuadrado, pero con diferente forma, diferente posición. Ahora dice, observa que al doblar cada figura por la recta roja, las dos partes de la figura coinciden. Y miramos acá. Entonces, si tenemos acá un pedazo de papel y lo doblamos a la mitad, de los dos lados va a tener la misma figura. Lo vemos acá en el triángulo. Ahora dice, por lo tanto, la recta roja es un eje de simetría. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo dibujo, esto me va a ayudar Esther, me va a ayudar Esther para decirme si está bien o no, si cuando yo ponga el eje de simetría es igual o no es igual. Aquí tengo una florecita Esther. Y ahora yo le voy a hacer un eje de simetría. El eje de simetría es una línea en medio del dibujo. Entonces, o del objeto que tengamos. Esther, ¿quedó lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho? ¿Sí o no? No, mi. No, entonces chicos, esto no es, no tiene simetría. Porque si se dan cuenta acá hay una hojita y de este lado no. Pero, ¿qué pasa con estas figuras que tenemos acá? ¿Queda del mismo lado lo mismo, Sebastián? Sí. Sí, muy bien. Entonces, a eso se le llama un eje de simetría. Ahora dice, en un polígono, los lados son cada uno de los segmentos que forman la línea poligonal. Los vértices son cada uno de los puntos donde el eje, donde se unen los dos lados. ¿Se recuerdan en el video que nos enseñaba? Que entonces, los lados son las líneas que forman la figura. Los vértices son los puntos que unen. Ajá, Sebastián. La figura. Muy bien, gracias por tu aporte, Sebastián. Y dice, el eje de simetría es una línea recta que divide a una figura en dos partes exactamente iguales. Le voy a pedir favor a Santiago si me puede leer las instrucciones del primer ejercicio. Santi, ¿me puedes ayudar a leer el número uno? Colorear de azul los triángulos, de verde los cuadrados, de anaranjado los rectángulos y de rojo los rombos. Muy bien, entonces todos vamos a preparar color azul, verde, anaranjado y rojo. Todos vamos a preparar color azul, verde, anaranjado y rojo. Azul, verde, anaranjado y rojo. Yo lo estaba haciendo ya, pero no sé si este es un triángulo, como el que está abajo del rectángulo, el más largo. ¿Este? Es abajo del cuadro, abajo del cuadro. ¿Este? ¿Este? Este es un rombo. ¿O mire acá donde estoy encerrando? ¿Cuál es? ¿Miren? Es que no es muy grande la pantalla, no se mira muy bien. ¿Miren este? No, el otro mismo. ¿Este? El otro en la parte. ¿Acá? ¿Ahorita los vamos a ir haciendo? Ah, ese está bien indicado. Este, mi amor. No le puedo indicar porque no puedo estar bajo el cuadro. Mira, ahorita vamos a ir haciéndolo juntos y así vas a ir viendo cuáles son, vamos a ver ahorita cuáles son todos los triángulos. Con color azul todos los triángulos. Yo ahora los pinté, pero no sé si es un triángulo. Muy bien, entonces, de azul todos los triángulos. Recordemos que los triángulos son los que tienen tres lados. Los triángulos son los que tienen tres lados. Entonces, ahorita, de azul, yo lo voy a repasar. Entonces, este que está acá es un triángulo. Este no porque tiene cuatro lados. Tampoco, tampoco. Este que está acá sí es un triángulo. Este no, este tampoco. Este que está acá sí es un triángulo porque tiene tres lados. Este también es un triángulo porque tiene tres lados. Este no y este tampoco. Entonces, ya hicimos de color azul los triángulos. Ahora vamos de color verde. De color verde los cuadrados. Vamos a buscar las figuras que tengan cuatro lados. Entonces, acá está una. Este no tiene la misma posición. Y recordemos que vimos a los rombos. Pero este sí. Este, ¿qué creen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Este es un cuadrado o este es un rectángulo? Un rectángulo mismo. ¿Qué dicen ustedes? Es un rectángulo. No, porque no tiene las colmas. Porque está, es más largo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a seguir buscando los demás cuadrados. Todos los cuadrados. Aquí hay uno, miren. Aquí abajito de este triángulo hay otro cuadrado. ¿Cuál dijo que es un rectángulo? Ahorita se lo voy a mostrar. Este que está acá, miren. Este es un rectángulo. ¿Cuál? Pero aquí en nuestro cuaderno es un cuadrado. No, porque está más largo. No, aquí está cortito. Tiene los cuatro lados iguales. Si tiene los cuatro lados iguales, sí es. Miren, este será. ¿Y los tiene los iguales? ¿Tiene los cuatro lados iguales? Este de arriba. Sí, ahorita estoy viendo la imagen de mi libro. Y aquí como yo agrandé la imagen de la foto que yo le tomé, por eso se ve más alargado. Pero ahorita estoy viendo acá mi libro. Y acá en el libro sí es un cuadrado. Entonces, ese es este. Este son cuatro cuadrados. Rojo los rombos. Cuadrados. ¿Qué manda? Los rombos son rojos. Sí, ahorita vamos con los anaranjados. De anaranjado los rectángulos. Entonces, los rectángulos tienen dos lados. Miren acá, tienen dos lados pequeños, dos lados más largos. Solo hay dos rombos. Solo hay dos rombos. Solo hay dos rombos. Y hay tres rectángulos. Hay cuatro mismos. Unos chiquitos que están abajo. Sí, porque uno está abajo. Uno, dos. Ahorita voy a buscar el otro acá. Muy bien. Está abajo del azul. Está abajo del anaranjado y el verde, Miss. Pero este es un rectángulo. Y los rectángulos son color anaranjado. Ajá. ¿Se recuerdan? Sí, por eso eso lo decíamos. Ajá, eso lo decíamos, Miss. Uno, dos. ¿Cuántos encontraron ustedes? De rectángulos. ¿Cuatro? Cuatro rectángulos. Cuatro. ¿Y cuántos rombos? Dos. Dos rombos. Ahorita miren, estoy repasando los rombos. O sea, recuerdan que ustedes los van a colorear. Muy bien. Muy bien. Voy a empezar entonces. Los triángulos son los que estaban de azul. ¿Ya todos los colorearon? ¿Todos coloraron los triángulos? Una pregunta. Muy bien. Entonces voy a borrar aquí los triángulos. Miss, yo tengo una pregunta, Miss. Dígame. ¿Cuáles eran los vértices? Los vértices son donde se unen las dos líneas. Ese punto donde se unen las dos líneas. Miss, tengo una figura. Espérenos. Espérenos, Santi. Ahorita vamos a pasar a la siguiente página. Ahora los, todos ya colorearon los cuadrados. Sí. Muy bien. Ahora todos colorearon los rectángulos. Sí. Y por último los rombos. Excelente. Entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente página. ¿Vieron cómo se robó esa página? De que ya la terminó. ¿Cuál es? Acá mire, te voy a enseñar. Mire, mire, mire. Ya vio, Santi. Mire. Ah, se robó. Se robó así en una bola. Ajá. Eso es una, es una animación, es una animación en PowerPoint, donde se hacen las presentaciones. Muy bien, mis amores, vamos a terminar, porque ya nos quedan diez minutos. Escribe el nombre del polígono al que se parece cada figura. Miren acá, tiene dos lados largos y dos lados cortos. Tiene cuatro lados, pero dos son largos y dos son cortos. ¿Cómo se llama este polígono? Ahí ya dice en su libro, ¿verdad? Y es un rectángulo, contítenla. Ya lo hice. Muy bien. Vamos a ver, Eric. La ventana. ¿Qué forma tiene? Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Sebastián, esta señal de tránsito. ¿Qué figura, a qué figura de polígono se parece? ¿Cómo se llama este polígono? Un triángulo, contítenla. Ah, muy bien. Esther, este pizarrón, ¿le puede decir usted a qué polígono se parece? Rectángulo. Rectángulo, muy bien. Y hay que colocarle tilde, ¿vieron chicos? Hay que colocarle tilde, rectángulo, triángulo, llevan tilde. Entonces, van a anotarlo ahorita conmigo. Y vamos a volver a repetir. La ventana se parece al polígono cuadrado. Cuadrado. La señal de tránsito, al triángulo. Y el pizarrón, al rectángulo. Muy bien. Voy a empezar a leer lo de abajo, en lo que ustedes pueden terminar de escribir. Dice, completa según corresponda. Aquí nos dan la figura. Aquí vamos a escribir cuántos vértices, o sea, cuántos puntos tiene. Lo voy a colocar aquí con rojo, miren. Aquí se une. Aquí se une. Y aquí se une. Digamos que los vértices son las puntas, en donde se unen dos líneas. Eso es el vértice. Los lados son las líneas que forman la figura. Y el nombre de la figura. Vamos a ver, Abby. Abby, ¿estás por ahí? Sí. Muy bien. ¿Cuántos vértices tiene la primera figura, Abby? ¿Cuántos puntitos rojos le hice yo a esa figura, a la primera? Tres. Tres. Muy bien. Entonces, todos van a escribir el número tres, en donde dice vértices. Vamos a ver, Sebastián. ¿Cuántos lados tiene la primera figura? Tres mil. Tres, gracias. ¿Cómo se llama esta figura, Santiago? Esta figura formada por tres vértices y tres lados. ¿Cómo se llama? Uno. Triángulo, con tilde en la A. Muy bien. Ahora le voy a pedir favor a Eric que me ayude con la segunda figura. ¿Cuántos puntitos rojos le hice a la segunda figura, Eric? O sea, ¿cuántos vértices tiene esa figura? Cuatro. Cuatro. Esther. ¿Cuántos lados tiene esta figura? O sea, ¿cuántas líneas tiene esa figura? Cuatro. Cuatro. Excelente. Abby, ¿cómo se llama esta figura formada por cuatro lados y cuatro vértices? Javi, ¿sabes cómo se llama esa figura? ¿Sabes cómo se llama esa figura? Vamos a ver, Santi, ¿cómo se llama esta figura? Rectángulo mismo. Rectángulo, excelente. Vamos a ver. Sí, puede algo. Sí. Hay tres figuras que tienen cuatro de vértices y cuatro lados. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Así es. Entonces, esta figura, la tercera figura, tiene cuatro vértices y tiene cuatro lados y se llama cuadrado. Bueno, la última figura tiene cuatro vértices, miren, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vértices y cuatro lados. Y, ¿cómo se llama esta última figura, Esther? ¿Cómo se llama esta última figura? Rombo. Rombo, excelente. Muy bien. Ahora dice, dibuja con rojo un eje de simetría para cada figura. Van a tomar su regla y con la regla van a realizar una línea recta en medio de la figura. Esto es un eje de simetría porque nos tiene que quedar lo mismo en los dos lados. Esto es un eje de simetría. Bien, vamos a ver, Eric, ¿nos quedó haciendo el eje de simetría lo mismo en los dos lados? Vamos a ver qué dice Eric. Sí, muy bien, gracias Eric. Excelente. Ahora dice, dibuja un cuadrado y un rombo. Dibuja un cuadrado y un rombo. Entonces, recordemos que el cuadrado tiene cuatro lados iguales. Iguales. Muy bien, Sebastián. Iguales. No importa el tamaño que usted lo dibuja, pero tiene que ser iguales. Si miren, acá está el rombo. Tiene cuatro lados, pero su posición es distinta, ¿verdad? Sí. ¿Qué más da? Yo lo puse el rombo, lo hice más delgado. Muy bien. ¿Y me puedes ayudar aquí a leer esta respuesta, Sebastián? ¿En qué se diferencian? ¿Qué dice acá? ¿En qué se diferencian el rombo y el cuadrado? Muy bien. El cuadrado tiene lados perpendiculares y el rombo tiene lados oblicuos. Muy bien, gracias. Gracias, Sebastián. Muy bien. Quiero saber cómo van todos los chicos, si todavía les hace falta algo. Todos van conmigo. Muy bien. Entonces, quiero que anoten en su libro, quiero que anoten en su libro, en la páginas 192 y 193. Esta les va a quedar como tarea. Estas dos páginas les van a quedar, miren, como tarea. Tarea, realiza las actividades de las páginas 192 y 193. Entonces, para que escriban tarea en esas dos páginas, y ustedes sepan que esas páginas hay que realizarlas. En estas páginas van a ustedes a realizar actividades del círculo y la circunferencia. Del círculo y la circunferencia. ¿Qué manda? Yo no, yo no pude, ya dibujé un cuadro y un rombo y ponen en qué se diferencian, en qué se diferencian. Muy bien, ahorita voy a regresar. Aquí estoy de nuevo, chicos. Queda un minutito, ¿vieron? Para que lo puedan terminar de anotar. El cuadrado tiene lados perpendiculares y el rombo tiene lados oblicuos. Porque, miren, no están rectas las del rombo, tienen lados oblicuos. En cambio, el cuadrado son perpendiculares. ¿Cómo? Sí, por favor, la respuesta. Hay que anotar la respuesta. Y los espero el día de mañana. Mañana nos toca lengua maya y nos toca comunicación y lenguaje. Les deseo una feliz tarde. Que puedan disfrutar ahorita de un cafecito con pan, con mami o papi. Y nos vemos mañana, primero Dios. Hoy les toca Biblia. Hoy lunes a las 3 y 20. ¡Adiós!